También decir que siempre que regreso y vuelvo a Rumanía es increíble para mí, me siento muy feliz de ver los teatros llenos, cosa que no es normal en todas partes, y por ejemplo ver esta sala llena hoy a las 11 de la mañana, un domingo, que no es dos. Bueno, habría mucho que hablar porque son dos horas, ya para empezar, dos horas, pero para la tarde, mucho que hablar, no voy a intentar darle igual ahora en principio solo mis primeras apreciaciones. Yo pienso que los autores generalmente cuando escriben sus obras, el momento de escribir es un momento de soledad, no? Y en esa soledad, yo supongo que los autores imaginan perfectamente qué es lo que va pasando, cómo son esas personas o personajes, cómo van vestidos, no? Y entonces luego ese texto lo toma el director de escena y por lo generalmente suele hacer otra cosa y entonces el autor cuando va al teatro a la luz se caurea, se enfada muchísimo. Y entonces yo tengo una ventaja y es que cuando escribo me centro tanto en el trabajo literario que hago un caso omiso de cómo son los personajes que están haciendo, qué comen, qué atienen, no importa. Sí, sí. Sin embargo, también, digamos que yo digo a ver la obra sin ese peso, sin el peso del autor que se imagina ya todo en casa. Pero sin embargo, sí que llevo con otro lastre, con otro peso, porque yo soy director de escena, entonces claro, yo también hice las obras, entonces tengo en mi memoria lo que yo hice durante eso. Entonces, normalmente cuando llego y veo una puesta en escena de otro directo que se parece un poco, que tiene reminiscencia, reflejos de mi propio trabajo escénico, pues no me gusta. En cambio cuando veo cosas como las que he visto ayer antes de ayer, que realmente es un universo que no tiene nada que ver con mi, un universo teatral como director de escena, pues me sorprendo y me gusta sorprenderme. Deci, en el caso de este caso, dacă ved o pieza y reconozc en ea, en mi respecta, reminiscencia, que me ha driftado elратito de mi a pintar cuando me lo me gusta, no me gusta, pero si veo algo que me sorprenda y estoy entuziazmeando, que me ha puesto en el caso de este caso, me gustaría. Gracias.